Un automóvil particular terminó la mañana de este jueves en el interior de una barranca ubicada en los alrededores de la unidad habitacional Infonavit, confirmaron autoridades locales. Hasta el momento no se conocen mayores detalles de la causa de ese percance. Por el momento ya trabaja una grúa y representantes de la oficina de vialidad y de la policía local para sacarle del hoyo. Según testigos, podría tratarse de Daphne Salvatori, hermana de Nay Salvatori, la exdiputada federal, comentó un testigo. Sin embargo, esa versión no está confirmada o desmentida hasta ahora. Los hechos ocurrieron poco después de las 9 y media de la mañana de hoy y se reportan a dos personas lesionadas. Una ambulancia también llegó a la zona para auxiliar a los involucrados. Para STV Atlixco Puebla, Jesús Macuil.